Está acomodándose un poquito el hombre porque acá se están jugando grandes sueños de los muchachos para poder llegar allá a Córdoba, no es cierto, allá en enero se hizo visera con el brazo y va a salir y va a salir ya lo está por pedir y se desató el atador y salió de vuelta para atrás el loguno y ahí se va el hombre tirándole por la paleta, castigando de un lado al otro se hace un narco el loguno en el campo de quinequeada, acá de los palos de los doblegos y ahí se va el loguno y tiempo, tiempo de quinequeada y entran los apadrinadores tiempo de quinequeada que hace sonar acá, sonar la campana del amigo Pancho Santarén, no es cierto ya va a salir, se hizo visera con el brazo, se hizo visera y va a salir se volvieron en el atador y salió de vuelta para atrás el torbillo salió buscando a la gente, se va rumbo a los paletes y el paisano bien, el taule va quedando con el mero sur, ven, por el cielo y ahí queda un poquito el lado que es lástima, tiempo, tiempo, tiempo de quinequeada tiempo de quinequeada para dos, Pedro Cañano revisamos un poquito los paletes que vienen guarda me voy pal palo tres, cantar allí es mi deber pues me está haciendo la seña larguenme la guayestad radio de paletes, señores y señores vamos a ver qué pasa Freddy Santillán de un lado al otro entró canaconear el campo mamá y cortó, quito, cortármelo que se plantó también a la voz, a dos piernas, se levanta, se encuentran arriba y el tiempo se vitamina entra el Esteban Averdaño que entra el taro bonita y compañero payador y se queda con el juez, señores y señores con el Esteban Averdaño qué coraje, qué vacía viejito, pelado, ese ser andando a mirarnos vamos a ver qué pasa y estamos a Dios de un revés engañado dice Dios, vamos a ver qué pasa en la Valle Baconita hasta el momento se llama Martín Palestín este negro jinetea y bueno encontramos los platos arriba de estos palos y señores tiempo para el hombre de 25 de mayo de 25 de mayo va el hombre más patriota gracias compañero payador que vamos a ver acá como está el hierro tengo la una en mate cocido señoras y señores claro que sí, el famoso mate cocido de las chacras, de las estancias es de las cosechas cuando se para es de las mensualidades de las botellas de litro con una galleta pero acá estoy en el pared que no me lo trae y traeó el carro a coger de medida vamos a ver qué pasa ahí estamos el construo donde los cortados van a romper como diario va bien tentado soy como la nutria para el ruto grito se me llenaron tiempo, tiempo compañero payador canto para el tiempo cumplido ya que el momento me toca medio le decía que no la gaqueada con la boca si no me voy al pared que número uno me voy al pared que número uno se va el vidalero se va a señalar y señalar este chico de caballo se llama Emiliano y es de caballo y pico te lo dije vamos a ver qué pasa me lo quiere descargar para adelante no señor se sentó de vuelta ahí estamos se encuentran arriba y un agua en otro el mal cocido tiempo tiempo del vidalero compañero payador tiempo para el vidalero para identificar cuánta y cuánta elegancia para rebullar nunca sale en el cabecita y está suelto va que de media vuelta salió el salto señoras y señores ahí estamos Dios la bolota se encarga me lo quiere descargarse me lo quiere levantar en la rienda que salió buena y toda la silenciada hasta el momento tiempo, tiempo, tiempo de Lucas González compañero payador que forma de escorco había animado para ver esa tierra porque lo habían reservado tipo de forma postrada qué maravilla y eso me gusta sí señor te estoy mirando Diego Perao que carajo Dios salió buscando la altura ahí estamos ve caravando un poco sacando tierra señoras y señores les tiró una patada arriba bien firme los pisadores tiempo, tiempo, tiempo era Leonardo Contreras compañero y tiempo de jinequeada el sol que muy fuerte brilla en el Pantera tiene el número 10 en el bozal claro que sí es barrito le va a la cosa Dante Barberena dice dice vamos a ver San Juan con sacando ay que linda bueno 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 ay no más compañero se bajó el otro trator nuevo fue costado cuando señoras y señores le hagan correr el atador el purrete lleva por nombre ese marrito le matropicia los purretes está suelto el purrete vamos abuelito hay que entrar en la clasificación hay que sumar punto bueno caracoleando el que no sube no cae el que no llora no mama y el que no esquila no corta compañero payador nos vamos al palenque número 1 Ariel González en el chaparro de Guerrero guarda con el vallo guarda con el vallo ese nabo este que es macacazo es macacazo vaya sin parada se va buscando se va buscando el tiempo de la jinequeada y va con cloma se simbraba la criñera reservada un cabortero pero el paisano bastero observaba de pasada tenemos todos los de brote de la atención señoras ahí se ven en la rueda en la rueda en la rueda en el palenque y en la rueda se fue se fue el patino tochi los apocan pero este es el cabrino este es el que lo ha hecho el último yo lo juento y el de camo de atolito este es el buen amigo del cacho señoras y señores encontró el tiempo y si a jinequear se vino y ese aplauso lo recoge yo le pedía no me aflojen por dios no aflojen a vino y junto a esa misma taza la dulzura de un cantar se escuerda que su vibrar los expresiones amarra hay un brazo lindo de la taza de la taza de la paleta vamos partidos viejos este es el reservado la gallarecha del cacho el table de punta y alche se pone la misma se junta arriba el pecho junto al penacho se juntaban en el aire se va el palenque número uno se va el palenque número uno este es la reservada la madrina con el gordo perdita la verdad que la sacó una pena que topada señores este clasificó el oriente está el caballo una 25 se arriva la regla la regla este no se va el mundo tiempo 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 hay que aplaudirlo de pie y se anda de buena racha venía de punta y hacha la reservada se ve cuántas veces lo floreé y es justo que lo reciba con esa semblanza altiva, tráigale el pingo que traiga le gusta que se le caiga pa' poder salir de arriba de la familia de Santa Cruz y con tantos otros que me quedan en la memoria pero ahora el Quintia se toma con el radicado del cacho está el trompito la revoltosa del coronel Pringles se va, se va Cristiano, lo cazó a la paz al maricano lo atafó en las paletas porque se enojen las riendas lo agarró medio control, este es el Cristian Alcentieri este es el radicado del cacho Alcávez es el que va buscando y encontró el tiempo la gente ahí va el Cristian Alcentieri, orgullo de nuestra tierra que ha presentado bastante para que me lo golpeó para que me lo golpeó para que me lo golpeó ahí va peinando el penacho la cosa si no se riera y de la misma manera iba el paisano se pega a los apadrinadores pienso hermano con su anhelo que están más que en sus montados pienso que besando el suelo ahí estamos señora Diedito Lándigo Wallester le cambié el apodo, me gustó, me gustó pared que número uno se me fue ay bueno, 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 bueno está bien Javier qué lástima negro Javier, se me cure ahí estamos Diedito Lándigo Wallester me levantó el Cabo de Plata vamos a ver qué pasa es Matías Javier va, el insta la camorra cumpliendo los segundos de gineciada pa, que nadie estaba al otro se la puso delante que esté gineciada toda la tiempo tiempo, 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 tiempo ahorita mele un aplauso como pase rápido que gana de gineciar el que que mi copla no erre para el momento del cierre medio mes son emocionales de los pichos, los alcaldes, los hermanos Santana que trascieron el reservado del 2 en 1 para una bonta especial para el broche el manejo con Martino Santaguro ahí estamos señoras y señores algo más que había prometido la peña nativista de Coronel Dorrego acá están los del broche de oro esto por ahí empieza a ser la frutilla del potre de todo esto, claro que sí señoras y señores ilusiones que hay en cada palenque todavía claro que sí, con ganas de llevarse por ahí un poquito más los tropicieros de los jinetes señoras y señores Rubén y Eduardo Tolosa Maripola Rosa María Jeremías Perreira Jeremías Perreira el que llegó del 25 de mayo el con el cuero tendido que salió un bacán de Jeremías ante nada que estés bien hermano ahí está se va el Nicolás Perreo este no lo vimos en la rueda si, partimos a la 1 y fue ahí fue a soplar la cosa se va, se va, se va, se va el Nicolás Perreo este es el recuerdo de Marro este es el Nicolás Perreo este es el que llegó ¡Sos malos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ahhh! 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 el pulgazo ese es el pulgazo Nahuel cosas de este trillo el sol le prestaba brillo por los paisanos campeon de la marca de guerrero y el relocazo el tornillo gracias Santiago Marquero Sánchez vamos al valente número uno señoras y señores los hermanos Cufrera Milonga Marianito Valenzuela me voy con vos me voy con vos en la milonga a ver si bailamos o no bailamos pa que la viene camorreando liga eso bueno bueno ay mi taparo no paso nada agarrulo pa cada lado compañero Santiago Marquero Sánchez uno para cada lado los hechos me repito pero el hombre va que a na soleza y al trotecito esta la fiesta en campera será la esperanza y lo dejo pa que flore gaucho Pedrisa Guidez señoras y señores que es la familia en Pedrisa Guidez pero a la vuelta a la vuelta le vamos a hacer a la familia un parco me gustó la cosa pa que salió pa casa las señoras y señores estamos ahí está el palco Pedrisa va llevando a dita que esa que me caigo no me caigo bueno tiempo 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 cabecía me hubo ahí cualquier cosa estamos si 25 de mayo me ha dicho que es su querencia para que siempre lo alumbre es el sol de la independencia al buen amigo Martínez quiero suerte yo dejarle y en cuartetas bienvenidas claro me abrazo entregable señoras y señores gracias Pedrisa ahí estamos el 25 de mayo la va ganando linda Martín Valentín y Oviedo la mala pata tiempo 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 compañero se nos trancó la campana se nos enloqueció el pancho cruzando los campos anchos más las fiestas en Galana de sonar no tenía ganas pues con el cuero tendido había un jinete aguerrido poblado de Gallardía y el gringo que me decía tenemos tiempo cumplido nos queda un poquito a nosotros qué lástima me voy con ganas de quedarme Danielito Segardi señoras y señores pa que salió Macaco oye ahí estamos Martínezito Santaburo bueno 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 déjame un aplauso le duele pero le duele en el alma Pedrisa Uyde señoras y señores Diego Pelabayetel Rafita la tránsula en nombre de ustedes dos ahí viene el imponente dos de uno Panquestau tiene partido y más atrás el Santa Fe sino Pedro de nosotros que queremos acá la viabilidad en la provincia de Buenos Aires también el aplauso grande porque para terminar la viabilidad se tiene para terminar y a los grandes y a los grandes los sonidos la pelea la privita de nuestro rato Martínezito te lo dejo si Felipe te lo deja estamos señoras y señores en la voz especial se viene Damián Milovis y de dos en uno señoras y señores acá está otro otra de las cosas que nos venía la privita para que me veste el gol de los viejos para que se plantó este es Damián Milovis este es el dos en uno va conmigo viejo va buscando va encontrando el tiempo en la cliente que topara señor tiempo 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 que el paisano Quilete vuelto 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 grande como el Paraná este querido Damián con fuerza como un titán senos de autenticidad el recuerdo quedará del pico en esa figura pintaba una hermosura cuando salió a jinetear linda forma de cerrar la fiesta de la llanura el jinete y pico que topara que jineteara el chavo que marina corcodiar el caballo prende la vuelta el honor y después en la despedida con el aplauso de todos para toda la gente de trabajo nombre el capatario en él a todos los muchachos a esa juventud gaucha que nos llena de orgullo la peña nativista tenemos paisanos de amontones y otra vez los corrales que por ahí no se ven a la bola y que llevaron adelante la fiesta Walter Leonor poneme la marcha de Manuel el aplauso yo si fuera público y estoy a la vuelta de campo me pongo de pie al paso de esta topada Daniel Milovich el hombre santofesino bienvenido a coronel y gracias paisano por el espectáculo que nos viste al paso del 2 en 1 hay que descubrirse también hay que con cubierto el hombre río de la manera que construyó que hacía sonar el cuarto azote y no se agrandaba el tornillo no tocó en ningún momento hay que con cubierta 14 segundos con un jinete tamaño hay que jinetear un caballo tamaño también como es el reservado el 2 en 1 que despierta de la salud que cierre el au buenas tardes la verdad que agradecerle a toda la comisión a ustedes acá se me me gustó un tubazo y se los cuente y no hay que morir nunca la fiesta muy linda muy feliz la verdad que un gusto a la gente de Santana por haberme comentado el caballo y la verdad que agradecerles a todos y a Rafa nada la mejor y paciente y gracias gracias para las consejos y recomendaciones de un grande como es Daniel Mijovic de donde bienvenido vos de bienvenido de bienvenido de bienvenido la verdad que para mí nada que agradezco y y bueno me empezó a gustar y siempre le digo y le agradezco actualmente que sabe mucho a que le dieron para para después a después gracias a yo que estamos haciendo muchas gracias a Mami Lovic y aplausos de todos ustedes